Música ¿Qué tal amigos de Todo Motor? Acá estamos con las maravillosas dunas de Nazca a nuestras espaldas para ir listos para iniciar lo que va a ser el Duna Grande 2012 Esto va a ser un evento histórico, ¿por qué? Porque va a ser la mayor concentración de 4x4 que haya existido en toda la historia del offroad nacional Smootly, like a gentle rain Smootly, you clap a little joy Smootly, with your tender voice Smootly, you make me fall for you Música 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 ¿Qué tal Carrillo? ¿Qué esperas para hoy? Bueno, lo mismo de ayer, en realidad es que todo el equipo llegue tranquilo, sin novedad Hemos llegado todos enteros, que es lo importante, la gente está bien contenta El tipo más pintón y pepón de las 4x4 nacionales ¿Qué tal José? ¿Cómo te vende una gran decena? Bien Luchito, ¿tú? ¿Qué tal? ¿Cómo has dormido? Excelentemente, como un bebito ¿Qué novelas para hoy? ¿Cuál es el plan? Eh, nada, llegará Nazca con suerte, esperamos poder hacer hoy día los 4 waypoints que nos llevan hasta Nazca ¿Qué tal tu primer día en Dunagrande, Betito? Eh, trabado bastante, nos metemos en una zona de dunas de Guayurí, bastante interesante Como practicando también, la gente se está divirtiendo, pero como chancho en barro Acá están viendo al grupo 11 de Dunagrande, tremendo grupo Me han sorprendido muchísimo como se han comportado el día de ayer Manejando las dunas, atravesando todas las dificultades que nos puso la organización Súper contento de estar en este grupo de Dunagrande Eh, hemos tenido una experiencia increíble, alucinante, realmente, trepando las dunas, bajando Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bueno, acá con un grupo de amigos, apoyando este megaevento La verdad que muy bien organizado Como tú dices, efectivamente, pues estos vehículos son las arañas del desierto Hacen lo que quieras, te vacilas y recontras seguros Flippi y Raúl, vienen desde nuestro hermano País del Sur, desde Chile Y se están jarameando de lo lindo ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo le han pasado? Bien, Lucho, bien, bien Fascinado acá con las grandes dunas que tenemos Y la verdad, las cosas, muy motivado Ya, quizás, para el próximo año Voy a incentivar a más amigos para poder participar acá en este gran megaevento, ¿no? Y un pilotazo acá al costado Flippi, ¿qué novelas? Bueno, feliz, la recepción de todos los amigos Encontrarme contigo, con varios amigos más Que no los vemos una vez al año en la cara, en ruta Disfrutando las dunas y asombrado en el Jardín del El Todavía estoy, no tengo palabras para describir lo lindo que he visto hasta el momento en dunas Creo que ahora viene lo mejor ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Nosotros en 4i somos 6, la gente de Trujillo, de 4i Perú, la gente de Farwheel, de Canam, nosotros con Yamaha de 4i Service. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo veo que es nuestro país, lo veo que es Nazca, lo veo que es una grande. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!